Hagan de muchos clases, pero no estudió ninguno Fue como el pájaro en jaula, triste y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro No deja de ser juicio Háblen de montes y váyanse, grínden de piedras de canto Cuando habrán visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorando como estoy llorando, morir como estoy muriendo A veces me siento un sol y el mundo me importa nada Luego despierto y me río, luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo, como la pluma del aire Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblen de montes y valles, grínden de piedras de canto Cuando habrán visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo